Club Estamos Juntos de Argentina Estuve premiando a grandes deportistas y bueno, muy contento de estar acá, de venir a cantar, de ponerle música a algo tan importante como es el deporte y sobre todo porque amo el deporte, practico deporte de toda mi vida, ¿no? ¿Cuál te gusta más? Lógicamente que el fútbol, pero me gusta mucho el básquet también, el tenis, me gustan los deportes de riesgo en la montaña también, así que para mí una alegría poder estar acá hoy. Listo, ¿me puedes mandar un saludo para Univision Deportes, por favor? Un saludo muy especial a todos, Univision Deportes, soy Diego Torres. Gracias. Hoy cuando me fui y te dejé, me quedé pensando que hoy puedo ser alguien gracias a ti. Estamos juntos, Argentina. Buena vida, cuídense y gracias. 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 Gracias.